Yo lo estoy viendo colgado, parezco yo durmiendo. No lo digas. La marmota. Ah, el koala. Ah, el koala. Duerme 22 horas al día, increíble. Díganme koala. Coquijuala. Coquijuala. El koala no está... No está en medio punto de... Sí, bueno, hay que cuidarlo. Ah, el pobrecito. Lo convierte en el animal que más horas duerme al día promedio, 22 horas. Supone dos horas más de lo que duerme un oso perezoso. En el lado contrario está la jirafa, que es el animal que menos horas duerme al día... Ah, mirá, duerme al día de media, de media hora al día. ¿Eh? ¿Parada? No, pará, apenas... Los gatos duermen de un seco. La jirafa duerme apenas dos horas diarias y muchas veces ni siquiera seguidas, sino de a ratos. Ahora posta, la jirafa duerme con el cogote así duro, parada. Claro. Apoyada contra un árbol o como... Como una amiga mía. Los músculos que debe tener en el cuello para que no se le doblen. Sí, pero bueno, dos horas y se levanta así de a poco. O sea, que soy coquico, ala Ramírez. Coquicualla, mirá. Eh, bueno, nos acabo de tirar un... No sé, ¿podremos decir quién va a estar este sábado a ganar el día en el baile en su casa? ¿Lo dijo el Alayro o no? ¿Dijo el Alayro? Lo dijo el Alayro. Y vos también reaccionaste al Alayro y dijiste... ¡Ah! Este paseo en los bailes. ¡Adelante, adelante! ¡Ay! Bueno, gente, hoy es jueves. Lunes. Hoy es lunes. Mañana es martes. Ahí va. Ahí va. Sigo con la bicho el día sábado. Está Luisito Bruno. Eh, y nosotros nos vemos. Estoy como un coala. Estoy grabada. Nos vamos. Chicos, chicos, traeme la bici, chicos. Inflame la rueda. Nos vemos mañana en Internet 2 y a las tarde.